Dale, gracias. Muy bien. Hay Sónico. Sónico. Tener y cuarto puesto de parquea 2019. Liga de Campeones, D1 vs. D2. Tres, dos, uno, llego. Que te lo explico, que cuento la maniobra. Mírate estos dos, cuáles raperos me sobran. Vino a México buscando una torta caliente y este deficiente se va caliente de una torta. Caliente de una torta de espera. Las manos arriba, las alas enteras. Cómo me va a ganar mi colega el rey sin corona y el niño sin sangre en las penas. ¡Sangre en las penas, eso me dice el cabrón! Sí. Escona iba con Blon, pero dijo no. Prefiero ir con Waltz hasta que llegó el gacha y le robó la ilusión. Pero, primo, venga este rap viene, cabrón. Vengo pa' petar sobre la improvisación. ¿Sabes por qué Cone no quería ir con Blon? Porque quería tener opciones para salir campeón. Mira, sale campeón, este estilo no se clava. Mira, bro, cómo tu corazón se te para. Ganaste en Perú, enhorabuena, camarada. Lleva desde el 2016 sin ganar nada. Sin ganar, gana, me dice Nene. Eh, a ver que me acuerde, la Gold Level. Eh, a ver que me acuerde, maricona. Eh, coño, te estoy ganando ahora. Te estoy ganando ahora, me dice el cabrón. ¿Sabes por qué no quería ir con Blon? Para tener ilusiones para ser el campeón. Por lo visto eso hoy tampoco funcionó. Pero por lo visto eso funcionó y no entiende. Ganaste la nacional desde siempre. Pero ahora mismo que llega la muerte. El ejemplo evidente de que todos los tontos tienen suerte. Tener ese estilo que te rompo cuando quieres. Tener ese estilo que te rompo cuando quieres. No quería ir con Blon, no quería ir con el Vene. Se apuntó con el Walls y se se comieron mis pene. Uy, Clasic la clava bien en este día. Es verdad, Skone te traicionaría. Pero has visto como rapeas tú y como rapeas Walls en este día. Yo sé que tú también lo harías. Yo también lo haría, pero no, cabrón. Yo voy de amigo, yo no soy ningún traidor. Así que cállate y tierran las bermudas. Ya le han limpiado los pies a este Judas. El pieza este Judas, pero sé que lo comento. El Blon solo hace el ridículo en cada evento. De hecho, digo una cosa por cierto. Seguirá siendo una promesa hasta el día de su entierro. ¡Bien! ¡Buen aplauso! No, 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 no. но, no, 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 no. Ya. OK. ¿Entonces unes fueron ? Ja en México. Long, loca. ¿Estás listo? Ey, mira cómo escupo mi bala Quiero a todo el mundo con las manos levantadas Porque con igual sabe que revienta las alas Por mucho que quiera no te salen mis pendejadas Mis pendejadas, pero qué dices si aquí eres presa Y de esta forma será una siesa No tienes hambre en las venas ¿Sorpresa? Igual que tu novia en la compresa Ey, pero el rap viene para cantar Por eso eso es algo que te digo Lo triste no es venir a México y haber perdido Sino que te estén humillando tus dos mejores amigos Te están humillando tus dos mejores amigos Pues voy a hablar de México, pues a México he venido Tú eres un parguela y no tienes estilo Luisito te comunica que hoy ya has perdido Que hoy ya has perdido, ok Pero bueno, te la clavo y es lo que hay Yo hablo de youtuber y es lo que hay Me lo follo con el baile del Fortnite Baile del Fortnite dice yo ya lo ejecuto Porque este pavo no me dura ni un minuto Mirar qué pareja de putos Parece un papá llevando a su hijo al instituto Pero loco sé que yo le gano un sábado Todo el mundo dice Igual si no es que no cantas bro No puedes poner a bailar estos ácaros Con menos puesta en escena que un espantapájaros Tú no es pantapájaros, tú no me achantas no Mi estilo te desgasta, viene con un rollo gánstalo Mitad de lo que saco si te achanta como vándalos Me nudo par de mantas bro Pero bueno, pero bro, eso qué ha sido Eso ha sido una mierda y en verdad lo sabe ha sido Mi amigo del instituto con mucha actitud El problema es que tu niño mide más que tú Las manos de la polva siempre que me empeño Que te calles, Wolso, yo te parto tu cuello ¿Qué ha sido eso? Eso se llama rapear Bro, cuando quieras te enseño Cuando quieras te enseño Es con y yo llevamos rapeando desde que éramos pequeños Y nos van a venir dos notas en un escenario A soltarnos cuatro rimas pa' decirnos lo contrario Que te calles, pana Que yo vengo siempre con la rima improvisada No tengo puesta en escena, claro Las mejores poesías se escriben sentado Muy bien Un aplauso para los pibes Para los pibes Jurado lo tenemos Nada, nada Ahí está el jurado What the hell? Muy bien Miran esto No, no, no Bueno, bueno, bueno Pero si que la habéis pedido vosotros Lo que les pasa Encima Muy bien Tenemos acá los premios para que vean Vamos a ver Señor Voy a preguntar al público Si están listos Mostrá al público Cuidado Ciudad de México Están listos Jurados Jurados A la cuenta de Tres Dos Uno Esconi 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 Roles Fuerte aplauso Hoy miran al Kaiser porque soy un maldito No se cuenta pedejo de mierda lo hacemos añigo Estamos batallando juntos esto es un verdadero equismo Si pero miren las muertas Estos son mis hijos esa cosa es cierta Hoy es día de reyes y tocan a la puerta Mis niños miren juguetes que traje pa' que se diviertan Están los tres Los tres confines Se juntan las tres groupies En el freestyle Porque individualmente Nos clavan un post-slap Porque el rey levanta toda la grava Estos maperos nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil Tan hacer sus pendejadas Subtitulado por Jnkoil